El directorio de la Asociación de Fútbol Marca Cacachaca de la provincia de Baroa del departamento de Oruro en la gestión 2022 hacemos una invitación extensa a todos los residentes cacachaqueños que se encuentran en los distintos departamentos de Bolivia y en los distintos países del mundo a nuestro 22 campeonato con la representación de más de 79 equipos participantes en las distintas categorías Señor, Damas, Honores y Ascenso les hacemos la invitación para este día sábado 30 de abril a las 12 horas del mediodía donde por primera vez llegarán invitados especiales como ser el ingeniero Gary Vargas, árbitro de la FIFA el doctor Walter Humacayo, presidente de la AFO técnico Efronio Kanti, comité de árbitros de la AFO el señor Alex Darroza, exjugador de la selección boliviana el señor Aldo Saavedra, director técnico del club Saavedra dirección departamental de la CDD doctor Omar Choquenina, asesor de la CNA y el licenciado Omar Otazo, periodista deportivo de Minuto Cero el directorio en general les hacemos llegar esta cordial invitación minuto cero en acción